... Estás a cargo del Centro Cardiovascular Totoras y bueno, queremos consultarte qué interpretación haces de estas noticias que bueno, ya son dos esta semana, ¿no? La muerte del domingo luego de ganar un maratón y hacer una clase de educación física algo que parece menos exigente pero que bueno, termina cobrándose la vida de un adolescente de 14 años ¿Cómo se puede interpretar esto y a ver, hasta dónde podemos hacer, prevenir? Bueno, mira, esto lamentablemente sí es otro caso de muerte súbita Justo en menos de una semana, dos casos Más o menos de lo que hemos hablado alguna vez con vos, tanto en radio y en televisión son casos que hay que investigar siempre, siempre hay que hacer los controles previamente Generalmente en personas menores de 35 años la primera causa puede ser de origen cardiológico Hay causas de muerte súbita que pueden ser de origen cardiológico y extracardíaca En este grupo etario apuntan más al corazón Hay que ver lo que realmente ha pasado, por definición sabemos que hay muerte súbita Es la muerte que aparece dentro de los 60 minutos de algún síntoma O bueno, la muerte súbita que aparece cuando las personas están durmiendo Ajá, también Las causas pueden ser de origen vascular, o sea, que haya tenido alguna anomalía coronaria Difícil que a esa edad haya tenido algún problema de aterosclerosis Que haya obstruido una coronaria Pero puede haber sido algún nacimiento anómalo de la arteria coronaria Que no nazca donde tiene que nacer Bueno, a veces pasan entre los vasos, entre la aorta y la pulmonar Los comprimen y pueden producir causas de muerte súbita Por supuesto que yo no estoy enterado, no sé qué era la ansiedad No, el tema, lo que dicen es que, a ver, el adolescente participaba como todos los demás alumnos De un ejercicio de cross country, una disciplina a campo traviesa Donde dicen hay pruebas de velocidad, capacidad y resistencia Viste, esas, bueno, algunas de las causas pueden ser esas Otras de las causas pueden ser de origen arritmica A veces la anatomía del corazón Una de las principales causas es la miocardiopatía hipertrófica Que es el corazón que se agranda en un sector O sea, se aumenta el espesor de la pared del corazón En una zona determinada No es lo mismo que el corazón de atleta Que es un corazón que tiene las paredes aumentadas Espesor, la persona deja de desentrenar Y en dos o tres meses vuelve a la normalidad Esto ya nace, las personas nacen con esta deformidad De una de las paredes del corazón Y a veces se comportan como una obstrucción A la salida de la sangre del corazón Y predisponen a arritmia Lo importante, a ver, Leonel, ¿eso se puede prevenir? ¿Hay algún estudio en los clubes, en las escuelas? ¿O qué debieran pedir según lo que vos consideras Sería un buen mecanismo de prevención? Mirá, con respecto a la muerte súbita Es un tema que se debate mucho, se habla mucho Es una patología que se puede prevenir Pero a veces no se puede evitar Hay un porcentaje de personas que no se puede evitar En muchas causas también son genéticas Eso lo hacen en Norteamérica, en Europa Están haciendo estudios genéticos Para ver si hay algo que predispongan Lo básico que se hace es un electrocardiograma Yo ya más o menos he hablado Que nos sirve de información Para ver si puede predisponer algún cuadro de arritmia O tiene algún trastorno de conducción Que predisponga algún cuadro de arritmia Para la actividad física recreativa La que hacen en la actividad en la escuela Daríamos con eso Estaríamos casi bien aportándole un poco Los antecedentes que tenga esa persona Digamos, se podría detectar Se podría, algo podría ayudar a detectar Por supuesto que para una persona Un atleta o un deportista Que haga ya una actividad física Habitual, rutinaria Quizás habría que abondar En algunos estudios Como es la ecografía cardíaca Que mide la masa del corazón Que también vemos la anatomía O sea, vemos como la disposición De esa paración Que por ahí ya vienen engrosadas De nacimiento Y que predisponen Que son las miocardiopatías hipertróficas Y una ergometría es básico Porque nos acercamos un poco más al estrés Que le produce el corazón en el ejercicio No es lo mismo el estrés Que sufre el corazón Haciendo una actividad Ya deportiva pura Que tenemos más Y es por ejemplo El fútbol, el rugby Que son al aire libre Que las personas por ahí se deshidratan ¿No? O al sol Que estar en un laboratorio cardiológico Pero igualmente Llegamos a unas frecuencias Un máxima O máxima Y podemos ver Si hay tendencia a parecer arritmia O algún cambio en el electro Que digo, bueno Puede haber enfermedad coronaria Algo que también hablamos con vos muchas veces Y que sugerís O con Damián de March Y que hemos hablado también tantas veces Del grupo Doctoras Cardioprotegida Que, bueno En estos casos Habría que contar muy cerca Con personal de reanimación Entrenado cardiopulmonar Con desfibriladores Ese es el tema, ¿no? Y acceso veloz a los centros de hemodinamia Esas son las recomendaciones Que dijeron desde este colegio Por supuesto Estoy totalmente de acuerdo Y ya lo veníamos a hablar Claro De que lo haya hablado Por suerte Está en debate en Totoras Este tema Leonel En nuestra ciudad Es muy bueno Es más Te digo Hay desfibriladores Que solamente Te puede manejar cualquiera Exacto Son los que se ven en los casinos En Las Vegas Y en diferentes casinos Que cualquiera puede Tiene que colocar unos parches Que se peguen Y apretar un botón Nada más Nada más El aparato dice Censa Y da la orden De cuando hay que desfibrilar Y demás O sea Es un automático Eso es fantástico Para que lo pueda manejar Cualquier persona Es fundamental Que la población Aprenda A hacer Estos cursos de reanimación Que Aunque sea enseñarle La cadena Que es lo que hay que hacer Ante un caso De una muerte súbita Un paro cardíaco A activar un sistema De emergencia Y demás Que eso es interesante Que cualquier persona Sé Porque puede Pueda ayudar A un familiar A un vecino ¿No? Y básicamente El tema es Que en los clubes Debiera haber ¿No? No solamente Cuando hay partidos oficiales Que tampoco los hay hoy Sino que En cualquier entrenamiento Porque los entrenamientos También son de alta exigencia No, por supuesto El desfibrilador Tendría que estar En el club En una zona De fácil acceso Si hablamos Por el deporte El fútbol Tendría que estar En la mitad De la cancha En un sector Donde tengamos Acceso rápido A cualquier parte Del sector También tenemos Hablando No netamente cardíaco Más en los deportes De contacto A veces Un mal golpe También puede desencadenar Una línea ¿No? Un golpe fuerte Sea como un rugby En el pecho Un golpe en el pecho O un pelotazo En el fútbol En una zona determinada Fuerte Puede generar Un choque Como si fuera Un desfibrilador Y generar una arritmia Pero son Bueno Son algunas cositas Que también Algunos riesgos De los deportes Que pasa una En un millón Pero Pero también La gente Tiene que saber Que el 100% Fondo de origen Cardiológica Pura ¿No? Bueno Y hacerse controles ¿No? Eso es lo Importante Las personas Que vienen Mis pacientes Que vienen Que están haciendo Deportes O sea Salir a correr Al bulevar Hacer fútbol En forma recreativa O estos Estos campeonatos Que se hacen acá O en Baigordia Les recomiendo Ahondar un poquito más No solamente un electrocardiograma Claro ¿No? El electrocardiograma De reposo Ayuda Y además Los síntomas Que las personas Tengan Los pacientes tengan Pero Hacer una ergometría Y una ecografía Cardíaca Nos acerca más A un diagnóstico Perfecto Eso es lo que les recomiendo Yo Y eso se puede hacer En Totoras Eso se puede hacer Aquí en Totoras Sí, sí Acá en el consultorio Se puede hacer Tranquilamente Sí, tranquilamente Se llevan el informe De forma inmediata Ya con eso Te digo Podemos prevenir Gran parte Hay algún porcentaje Que Bueno No podemos evitar Pero con eso Nos ayuda Y también Avisarle Comentarle A las personas Que tengan algún Síntoma Que A ella Que no se le dé importancia Sea una palpitación O sea La palpitación Es el sentir el corazón A una velocidad Mayor de lo normal Aunque sea Que lo sienta el corazón O que sienta un mareo O una falta de aire O sea Hay deportistas que tienen Falta de aire Cuando corren Más en la maratona En la última etapa Le genera falta de aire Lo importante es ver Si tienen una mayor Falta de aire De la habitual Que esos son Algunos síntomas Que pueden ayudar A buscar Y a prevenir Que pasa Que el corazón Que el corazón Fue